Esta es nuestra habitación, con gas. Estamos medio dormidas, ¿no, Iri? ¡Eso es mío! ¡Mío! Ya vas por el siguiente paquete ya. Esta, mira, la cama bien, ¿no? Bien profunda. Vale, ahora... ¡Mira lo profunda que es! ¡Nada! ¡Toda! ¡Como piedra! ¡Maya, maya! ¡No, pat! ¡Suscríbete! Tiene que caber, esta corta. Tiene que caber... ¡Ere, yo... yo, duelva aquí, yo...! Otra para ti... Se puede ver... ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Ese, el hotel de... ¡Vam! ¿Cuánto estoy... Nada, ¿cuánto estoy? Lo gracioso del baño también... Pero menos mal que no hay cucarachas porque las cucarachas están congeladas aquí. Mira el calentado.